Buenos días, hoy inauguramos el Paseo Real que inicia hoy domingo día 2 hasta el martes día 4. Hoy domingo será la visita durante la mañana y la tarde y lunes será por la tarde desde el 4 hasta su cierre y el martes también el mismo horario de 4 hasta el cierre, hasta que acaben las visitas. La verdad que siempre es bueno que cada año haya novedades, este año es contar un poco la historia de cómo inicia y dónde nos encontramos ahora y tiene sus diferentes tiempos que yo creo que es bonito y que a la gente le va a gustar. Desde el gobierno lo que hemos intentado es que se cumplieran todas las medidas de seguridad posibles del número de personas que no fueran aforos que estuvieran llenos de gente que pudieran provocar ese posible contagio y tenemos pues lógicamente a protección civil, tenemos la empresa de seguridad y tenemos también a policía mirando por la seguridad de este evento. El Paseo Real es un evento en el que se invita tanto a pequeños como a mayores a iniciar un viaje por un túnel del tiempo a aquella noche donde se iba a celebrar uno de los acontecimientos más significativos de la historia de la cristiandad. Una vez que llegan a ese poblado se les plantea una misión que es tan importante como la de encontrar la estrella de los reyes magos porque un paje, no vamos a decir becario pero sí que aspirante, pues la ha perdido. Los grupos tienen que responder unas preguntas, unas preguntas que están relacionadas con la tradición y la cultura de Cartagena y van consiguiendo esos trozos de pieza que como regalo al final le entregan y les espera el gran pasillo mágico lleno de sorpresas y que merece la pena todo cuando ves que salen en una sonrisa de oreja a oreja y dándole las gracias. Pues esto no habría sido posible sin que Noelia Arroyo hace un par de años me dijera que si yo pensaba que se podía hacer algún proyecto nuevo para Navidad y tal. Y yo sí pensaba plantearle la idea pero no como he terminado encargándome de todo esto, ¿no? Pero muy bien, muy bien. Estoy encantado, muy agradecido al ayuntamiento que ha puesto todo, todo lo posible, de recursos humanos, de medios, de infraestructuras, para que esto haya sido lo que está consiguiendo ser. Un evento bonito y que la gente lo ve como algo divertido y nuevo. ¡Gracias!